Hola, hola Acuario, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mis queridísimos Acuarios, soy Maribel. Os doy la bienvenida Acuario un día más, claro que sí, a este vuestro canal, a Tarot Alma Gitana. Encantada y un placer de estar de nuevo un día más compartiendo también con todos vosotros lecturas y predicciones de semana entrante. Comienzo como siempre por la maravillosa lectura gitana de los pozos del café. Aquí os muestro la simbología de vuestra taza previamente rezada y ritualizada. Gracias a todos los antiguos, gracias a los Acuario que me regaláis like y visualizaciones y a los Acuario que compartís mis vídeos. Gracias y bienvenidos a todos los nuevos. A quienes aún no lo estéis os invito a suscribiros desde ya de manera totalmente gratuita y sin tener que comprometer a nada en absoluto. Activa también campanita en cada vídeo que veas, clicando en la opción que indica todas para que así estando suscritos y activando campanita recibas diariamente todo el contenido que yo subo y no te pierdas nada. Os recuerdo que son lecturas muy generales, por ello toma solo lo que te esté resonando y adáptalo a tu situación y circunstancias. Lo que no, pues lo sueltas y se lo dejas al universo. Son lecturas a tiempo divino sin fecha de caducidad. Ahora yo te invito a que me acompañes hasta el final del vídeo para que así no te pierdas ninguna de las predicciones con diferentes mancias que vienen a continuación. Y de cositas súper interesantes. Como tampoco quiero que dejes de beneficiarte de la maravillosa promoción, esa promoción especial de ese regalazo de minutos que estoy dando a todas las personas que llamáis a mi gabinete diariamente. Ya llevamos dos meses con la promoción y con ella vamos a seguir. Porque en señal de mi agradecimiento hacia todos mis suscriptores y hacia todos mis seguidores de televisión y también de la radio. Acuario, tú llamas al gabinete. Lo primero, el llamar es entrar de manera inmediata, fácil, sin demoras de ningún tipo. Lo primero es resolver, porque si tienes algún dilema o problema que tenga que ver con el mundo de lo espiritual o con el mundo de lo esotérico, lo hablas con tu profesional y te estará ayudando y resolviendo en esa misma llamada sin pedirte dinero a cambio, tal cual. Punto 3. Puedes elegir para hablar con el profesional que tú quieras hablar. Punto 4. Pero para mí también importantísimo. Eliges tus minutos, tu tiempo para tu consulta y aparte se te estarán incluyendo y añadiendo ese paquete de minutos que yo te estoy regalando. Podrás comprobar en ese mismo momento que tu consulta se va a ver más ampliada, más extensa, con más minutos. ¿De acuerdo? Uno es los que tú has cogido y los otros los que yo te estoy regalando. Así que beneficiate de ello, no lo dejes pasar y llama ya. Vas a dar con los mejores profesionales que te van a sacar de todas esas inquietudes, de todas esas dudas y además te van a hablar con la verdad. Sin contarte ninguna historia para no dormir, sin filtros y sin mentiras. Así que no lo dejes de pasar más y llama ya y compruébalo a cualquiera de los teléfonos que tienes en pantalla. Al final del vídeo os daré unos cuantos nombres de mis maravillosos profesionales. Dicho todo esto, acuario, comenzamos. Comenzamos por lo que tiene que ver con esa orientación preventiva respecto a tu salud. ¿A qué puntos de tu organismo debes de prestar un poco más de atención semana entrante? Os recuerdo que estos no son diagnósticos para nada, en absoluto. Esto es una orientación preventiva. Toma, como digo, lo que tenga que ver contigo y adaptalo a tu historia, a tus circunstancias, a tu situación. Aquí me están hablando de que hay un grupo de acuario que estáis esperando por una prueba médica. Una prueba médica que tus especialistas o tu especialista te han mandado para saber de alguna situación que tú te has sentido en tu organismo. Entonces es una prueba médica importante, de un importante calibre. Quiero decir, no es una radiografía ni es una analítica, independientemente de que a lo mejor también las tengas. No, no. Esto es una prueba de mayor importancia. Puede ser una resonancia, puede ser una endoscopia, puede ser un TAC, puede ser una densitometría. Puede ser... Es una prueba importante, ¿de acuerdo? Para algunos de mis acuarios, no para todos. O te van a poner a dieta tus especialistas o te quieres poner tú o en otros de los casos habéis comenzado a alimentaros de una forma mucho más sana. Me parece genial. Si vais a empezar con una dieta, contar con vuestro médico. Eso es importante, acuario. Nunca debemos ponernos a dieta por nuestra cuenta. Siempre guiada por nuestro especialista. No es mi caso, ¿no? Pero bueno, hablamos en líneas generales. Dicen que debes de cuidarte esas molestias que tienes en antebrazos. Brazos, hombros, manos o muñecas. Toma lo que sea tuyo, acuario. Disculpadme, que la anterior ha sido capricornio. El que tiene boca se equivoca. Esto es para acuario total e íntegramente. Es un poquitín acatarrada, me disculpáis. Entonces, quienes tengáis esta situación, como de los brazos que estoy viendo, como quienes tengáis otro tipo de situación, pues por favor acudir a vuestros médicos. Todo tiene arreglo en esta vida, menos lo que ya sabemos que no lo tiene. Pero lo demás, todo. Entonces, estás a tiempo de que esas molestias de tus brazos te puedan hacer pruebas, tu médico, y diagnosticarte y tratarte. ¿De acuerdo? Debéis de cuidar también la espalda. Algunos de vosotros, vosotras, también tenéis la espalda delicada o tenéis molestias en la espalda. Estáis necesitando también, en otros de los casos, los acuarios, una revisión ocular. Cuidaros también las molestias que tenéis en piernas, rodillas o pies. Lo que tiene que ver con situación laboral. Si estás en búsqueda de empleo, aquí hay dos grupos importantes de acuario que os van a estar llamando de sitios muy buenos. Hay otro grupo de acuario que puede que te estén llamando de dos sitios y tengas que elegir. Hay otro grupo aquí de acuario que dicen que vienen cambios. Ese cambio que tú habías solicitado dentro de la misma empresa o a otro sitio diferente, porque te estás moviendo, se te va a dar. Y se os puede dar a lo mejor semana entrante, para algunos, no para todos. Para otros a lo mejor un poquitín más adelante, pero no tampoco dentro de meses. Pero bueno, lo importante es que aquí se vienen abriendo puertas y caminos llenos de florecimiento para lo que tiene que ver con situación laboral. Viene mucha abundancia. Y si tú tienes empresa propia, yo os veo también que estáis y vais a seguir estando empoderadísimos, porque la situación te va muy bien, acuario, y te va a ir muchísimo mejor. Incluso para los que hayáis tenido algún cierto bajón en la empresa. En el amor hay una persona de signo de fuego, con ascendente en fuego, que se distanció de ti, o que tú dijiste hasta aquí. Esta persona te echa muchísimo de menos. Está totalmente descolocadísimo o descolocadísima, sin tener tus energías a su lado. Se va a estar comunicando contigo. Tiene mucho miedo de tu rechazo, ¿vale, acuario? Viene ofreciéndote un gran equilibrio para ambos. Ha cortado con una situación que tenía. Aquí os habéis visto, algunos de vosotros, acuario, en una situación de a tres. Ha cortado con ese cármico, con esa cármica. Quiero que lo sepas. Se viene contigo. Porque te ama muchísimo. Viene viajando, para algunos, no para todos. Para algunos está en tu mismo, sí, en tu misma ciudad, donde tú resides, para otros no. Veo que viene en un sitio de agua o de mar, o de algún río que pase cerca de su casa, o algún lago. Tú sabrás. Llega una persona, para los solos y solas, con muchas energías de aire, o ascendente en aire, y viene a quedarse en tu vida. Para otros u otras, llega alguien con muchas energías de agua, o su ascendente en agua. Con esa persona de energías de agua llegaréis, perdón, que me dio hipo, a formar una gran familia. Y a tener descendencia, quienes estéis en edad de tenerla. Si ya estáis en pareja, yo os veo muy bien. Excepto a un grupo más minoritario, que hay situaciones que ya no os aguantáis mutuamente. Y yo veo que más pronto que tarde terminaréis tomando la decisión de terminar cada uno por vuestro lado. Sí. Esto se corta. Irremediablemente. Porque aquí ya es que yo no veo amor por ningún lado, acuario. Lo que tiene que ver con tu situación financiera, has ido a un abogado o vas a ir. Porque aquí hay una situación, algo que tiene que ver con un vehículo. O no te han pagado lo que tú habías pedido al venderlo. No lo sé. Aquí hay una situación que tiene que ver, o te reclaman una multa que tú consigue, las que no te corresponde abonar. Pero tú aquí has ido, vas a ir a un abogado, a un letrado. Y hay una situación que tiene que ver con un vehículo. O con una moto, a lo mejor en otros casos. Yo aquí veo ruedas, ¿vale? Entonces, pero para gran parte de vosotros con un vehículo. Otros vais a poner a la venta vehículo o moto. Y lo vais a vender muy bien, ¿eh? Más o menos por la cantidad que tú vas a pedir, o que te van a estar abonando. Te sientes traicionado en temas que han tenido que ver con una casa que te corresponde o con un dinero. Pero vas a estar celebrando muy pronto esta historia. Te van a llamar para firmar documentos y se te entrega esa propiedad que es tuya. Se te entrega esa propiedad y si es dinero, es el dinero. Si son ambas cosas, ambas cosas. A otros u otras os han estado aquí tapando situaciones, obstaculizando, para que no llegara lo que os tiene que llegar. Pero lo mismo. Es que entre cielo y tierra no puede haber nada oculto. Como decía mi madre, que en paz descanse, Acuario. Esto es una situación que ya viene de muy atrás, pero finalmente aquí las verdades van a estar saliendo a la luz y se te va a estar dando, sí o sí, quieran o no quieran, les pese o no les pese lo que a ti te corresponde. Otro su otro, vais a tener también una comunicación de una situación que ha estado muy quieta y ahora arranca, ahora se pone en marcha. Una baja médica que tú tuviste, una situación que tú tuviste, de un incidente, de una caída, de una pelea. Toma lo que tenga que ver contigo, Acuario. Y tú tal vez reclamaste, tú, tus abogados, indemnización. Esta situación ha estado muy quieta, pero ahora se pone en marcha. Acuario está aquí con el café. Seguimos y continuamos. Seguimos con tu número, el número de tu ángel. Para Acuario, Sol, Luna, Ascendiente o Venus. ¿Qué número de ángel? Ahí lo tenemos. El 6. Este número, búscalo en Google y lo miras tanto a nivel espiritual como angelical. El 6. La frase que tú debes de repetir, semana entrante decretando, es Soy protector. ¿Ok? Soy protector. Vamos con este oráculo ahora, para Acuario. Sol, Luna, Ascendiente o Venus. Esos mensajes de parte de tus ancestros y guías espirituales. Acuario. Tú, aquello que Acuario tiene que saber. Esos mensajes que Acuario necesita de saber y que te los están pasando a través de este oráculo, tus guías, tus ancestros. Que no tengas impaciencia, que le des tiempo al tiempo a esa situación que tú quieres conseguir, te llegará antes de lo que imaginas. Que agradezcas cada día al levantarte a Dios, al universo, en quien tú creas. Que esa gratitud, que agradezcas. Lo primero por la vida, por la salud. Y bueno, por todo lo que recibes a diario. Ha llegado una persona que te va a estar entregando, o está a punto de entrar en tu vida, para los solos y solas. Te viene entregando un amor muy romántico y dándote mucha estabilidad en el amor. Cuídate de esas personas varias que te van a estar culpando de algo que tú no has hecho o no has dicho. Basta ya de tirar tu amor propio por los suelos. Saca tu amor propio, te dicen. El sentido oculto. Aquí ha habido personas. Esto es como el nueve de espadas. Mira los buitres que tienes sobrevolando por arriba de ti. Aunque ya se están alejando, son personas que se han alejado, se están alejando, pero te han hecho mucho daño, mucha traición. Pero dicen, no te preocupes, acuario, porque mira y sale de nuevo. Está brillando ya el arco iris para ti. Todo cambia. Y todo cambia así es. Tenemos aquí la carta del cambio. Viene un cambio, es el número 13, pues esta carta es similar, por no decir igual, al arcano 13 de la muerte del tarot. Viene un cambio muy rotundo, muy de raíz, muy radical, que a lo mejor te va a costar al principio acostumbrarte. Pero es por tu bien, total y absolutamente. Es un cambio muy drástico, muy radical, pero es, insisto, totalmente positivo y favorable para ti. Vamos con otro Lenormand de mi extensa colección. El Lenormand, acuario, para acuario, sol, luna, ascendente o venus. Acuario que quiere saber si semana entrante su persona de interés o especial se va a contactar con acuario. Persona de acuario, persona especial o persona de interés de acuario, el sol, luna, ascendente o venus. Si va a contactar con acuario, semana entrante. Esta persona está afuera, probablemente en otro país. La llave del éxito y del destino. De nuevo abre vuestros corazoncitos. Esta persona viene viajando para donde tú estás. La cingara dice que vas a estar dando saltos de alegría. Segundo grupo, tenemos ahí el sol. Habéis sido muy felices, te he amado mucho. Esta persona se va a estar comunicando contigo. Algunos, algunas vais a cortar de raíz, no le vais a dar la oportunidad. Otros u otras sí. Viene explicándote y contándote, perdón, secretos jamás contados. El ataúd debajo de la hoz. Aquí nos dice que la persona va a estar cortando, si no lo ha hecho ya, con un cármico o una cármica. Esto para algunos, no para todos, acuario. Pide un encuentro. Corta, nos dice el látigo, con esa situación. Y viene a ti, contándote, como digo, despejándote secretos jamás contados. Hay un encuentro. Y el ramo me dice, porque te sigue amando. Las estrellas, lo que te viene proponiendo es estabilidad. Es unión, es compromiso, es casamiento, es convivencia, es lo mejor de lo mejor. Puede que la comunicación sea en la noche o en la madrugada. No para todos, sí para algunos. Último grupo. Quiere retomar la situación contigo. Los lirios dicen que te amó y te sigue amando muchísimo. A pesar de las piedras que está teniendo en el camino para venir a ti, pero viene a ti de fiel y de leal, que es lo importante, acuario. Vamos con tus números de la suerte, acuario. Comienzo por ese décimo de lotería para acuario, sol, luna, ascendente o venus. Acuario número completo de décimo de lotería, noventa y nueve mil ciento diecisiete. El diecinueve os está dando buenísima suerte, también el veinticuatro. También el número veintiuno, también el dieciocho, el quince. Estaréis vibrando altísimo con el once, once, siete, siete, siete y nueve, nueve, nueve. No me dan más y por lo tanto no me los voy a sacar de la manga, no va con mi estilo. Entonces yo te sugiero que tanto estos números como el número de tu ángel, los busquéis en Google y los miréis tanto a nivel espiritual como angelical. Vamos con nuestro saquito precioso, mágico de las letras. Vamos a sacar unas poquitas letras para acuario. En sol, luna, ascendente o venus. Vamos mezclando, ya tengo aquí un puñadito cogido y soltamos. Son letras que son iniciales de nombre, apellidos o apodo de tu persona o personas de interés en diferentes áreas de tu vida. Estén ya en tu vida o estén a punto de entrar en ella. Letra V de vivir, de vida. C de Carlos, de casa, de Carmen. Letra K de kilómetro, de kilo. Letra O. R de Roma, de roto o de risa. M de María o de Manuel. Y D de Dinamarca o de dedo. Hasta aquí acuario con vuestro vídeo. Si te ha gustado te invito a que me regales un like, un dedito para arriba, un me gusta, que viene siendo lo mismo. Y a que compartas este vídeo y todos, ya sabes, suscríbete que es gratis. Activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y comparte todos los vídeos. ¿Qué más? ¿Qué más? Nada, voy a pasaros unos cuantos nombres de mi fantástico y fabuloso equipo. Ya lo he explicado todo al inicio del vídeo. Que llamar es entrar, que te lleves este regalazo de minutos que yo estoy brindando a todas las personas que llamáis a mi gabinete y que resuelvas aclarando todas tus dudas. Y si necesitas resolver algo, como os decía al inicio, esa ayuda espiritual o esotérica, te la estarán brindando el profesional que te atienda y sin pedirte dinero a cambio. Tenemos a Esmeralda, Casandra, Gala, Paz, Sofía, África, Carmen, María, Amanda, Gladys, Encarni, Yolanda, Virginia, Iziar, Saúl, Samuel, Miguel Ángel, Jorge, Salva, Manolo, Jonathan, Juan, tenemos a Antonio, a Jacobo, a Roberto, a Salomón, tenemos a Lucas, tenemos a Óscar, a Paco, tenemos a Davinia, Antonella, Mencía, Libertad, Zafiro, que no sé si la he mencionado, Coral, Anaís, Anabel, María, Sara, Anaís, Anabel, ya lo he dicho, Lía, Estrella, Luna, Amparo, Mamen, Álvaro, Portuguesa, Bárbara, Caridad, Rosy, Aurora, Trini, Aura, Trinidad, por otro lado, y bueno, pues hasta aquí, mis amores, porque no puedo dar todo, porque es un equipo muy extenso, te recuerdo que están las 24 horas, nos cerramos en mi gabinete y los 365 días del año. Vamos con el aviso contra estafa, no hago consultas a nadie, ni estoy haciendo trabajos a nadie, ¿vale? Entonces, en páginas donde tú de redes sociales te encuentres con foto de mi canal, nombre de mi canal y te digan que soy yo, pretenden estafarte, no permitas que te estafen, no soy yo. En mis redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, como en TikTok, yo soy Tarot Almagitana Oficial, el personaje de TikTok que me ha robado 100 vídeos y los tiene metidos en la mierda de cuenta que tiene en TikTok, con foto de mi canal y nombre de mi canal, no te equivoques, no soy yo, yo soy Tarot Almagitana Oficial, sigue mi TikTok, al personaje lo reportáis, ¿cómo? Os pido que reportéis todo lo que veáis en páginas, porque no soy yo. Si te llega un WhatsApp o te llega un correo electrónico ofreciéndote que hagas donaciones, que hagas esto, lo que te digan, no soy yo. Yo os tengo avisados, no, sobreavisados, entonces mis amores, después no os llevéis las manos a la cabeza, ¿de acuerdo? No soy yo. Reportar y denunciar y no soltéis ni un céntimo, son estafas, ¿de acuerdo? Os quiero, Acuario, os deseo una semana súper feliz, os envío besitos, luz y bendiciones. Chao.